Después de su colosal triunfo en Buenos Aires, la ópera de la Universidad del Norte presenta a su primer tenor, Justo Pastor Rodríguez en Turandot en concierto. La última gran obra de Giacomo Puccini en sus momentos más selectos, con más de 100 artistas en escena, con Sara Benítez, Victoria Héctor Oró, los solistas y el coro de la ópera, acompañados por la orquesta dirigida por Fabián Vivé. Única función, sábado 14 de octubre. Sala de convenciones del Banco Central del Paraguay. Las entradas se agotan en Librería Uninorte. Teléfono 204-168. Universidad del Norte. Calidad, ciencia y cultura.